Como dos agentes de la unidad de rescate están tratando de retirar todos los escombros debido a este colapso de la casa, con una pala intentan sacar la tierra. Los trabajos para rescatar los cuerpos de una madre y su hijo en el río Rimac se reanudaron. Debido a la crecida del río Hablador, varias casas colapsan en San Martín de Porres. Una de ellas se desprendió llevándose consigo a María Roxana Reyes, de 36 años, y a su hijo Rubén Flores Reyes, de 18. Ambos fueron sepultados por el concreto. Lamentablemente donde ellos se encontraban era la parte de lavandería, la parte de cocina, donde estaban haciendo sus vacíos personales para poder descansar. Dentro de un momento u otro había sido de... súbitamente ha caído, se ha derrumbado. No hubo tiempo para poder, digamos, evacuar o pedir ayuda. Varios agentes de la unidad de rescate comenzaron a ejecutar una operación que tenía como finalidad retirar el cadáver de una persona bajo los escombros. Vienen haciendo una técnica que lo que se quiere es poner un puente en los dos bordes del río para poder con una camilla hacer un trabajo de tracción. Hay un cadáver que todavía está tapado por el derrumbe. Horas después se conoció el hallazgo de un cuerpo sin vida en el río, a la altura de la cuadra 30 de la avenida Morales Suárez. Hasta el momento tenemos ya confirmado de mi sobrino y el cuerpo que ha sido rescatado y ya en la parte de Oqueno, que ahorita está en el morgue y respectivamente para poder, digamos, recojo. Los policías corrían contra el reloj, pues se sabía que debajo de la casa afectada aún permanecía el cuerpo de la mujer. Después de casi tres horas, los rescatistas lograron encontrar el cadáver, el cual fue retirado en una camilla. Tras este hecho que inluta a una familia, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, informó que se les dará una carpa de manera temporal a las familias damnificadas. Aquí afectadas son 18 viviendas, exactamente son 18 viviendas, son muchas más en todo el distrito, obviamente, algunas con más peligro que otras, pero aquí efectivamente son 18 viviendas. Se ha hecho el empadronamiento, algunos un poco reacios, pero poco a poco ya hemos estado sensibilizando al respecto. El burgo maestre pidió la injerencia del Ministerio de Vivienda para que puedan reubicar a varias familias que viven en la ribera del río Rimac para evitar una tragedia más.